Raffi Matías Me parece poco Loco, tenerme que aprender que siempre estás Loco, me volvería loco Por cada vez que llego y tú no estás Una y otra vez sería capaz de contemplar Cada luna que adorne en ti Cada despertar Una y otra vez sería capaz De dibujar y salpicar con un pincel El mar de tu mirar Una y otra vez Otra Te contaría otra Si por cada mentira me amaras más Chanto Te quitaría el chanto Debajo del paraguas Del verbo amar Una y otra vez sería capaz De contemplar cada luna que adorne en ti Y cada despertar Una y otra vez sería capaz de dibujar y salpicar Con un pincel Con un pincel El mar de tu mirar Si son los celos Si son los celos Los que amo y maldigo Que me den un castigo Que me quemen con miedo Que me digas de cielo Que no sea un mal sueño Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez ¡Ay! Música 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 Música